Para restar fracciones tenemos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. A ver por acá, siempre esta diagonal primero, 3 por 3, 9, baja el menos, ahora acá 2 por 4, 8. Y debajo los de abajo, 2 por 3, 6. Ahora en la parte de arriba se resta 9 menos 8, es 1, y debajo queda 6. Y listo, ahí termina o se puede simplificar. A ver, como estos dos números no se pueden dividir entre un mismo número de abajo, ahí queda, o sea un sexto. No olviden que, es más, siempre que arriba quede un 1, ya no se puede simplificar, ahí queda. En este caso queda ahí, un sexto.